Y hacemos énfasis porque lamentablemente teorías de conspiración, teorías apocalípticas y muchas cosas que han venido a la mesa durante estos meses, lo único que han causado es malestar, confusión y desorden entre las personas. Casi todos los países en la región se vieron seriamente afectados por el confinamiento que se dio en marzo del 2020 y que en algunos países llegó a durar hasta tres meses. De todas las economías, las tres que salieron más fortalecidas, por así decirlo, de esta crisis fueron Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, por otro tipo de crisis, muchas de ellas políticas que golpearon a países como Perú, al día de hoy estas economías están siendo duramente amenazadas ante la presencia de un segundo confinamiento que se podría dar en las próximas semanas. ¿Cómo puedes tú en tu negocio hacer frente a un nuevo confinamiento que las autoridades decreten en tu país? En este video te quiero comentar y te quiero compartir algunos tips que debes tomar en cuenta desde ahora para hacer frente a un posible confinamiento, bien sea en las próximas semanas o en futuras fechas que pudiera presentarse en nuestras sociedades. Es importante y siempre lo hemos indicado. Es muy importante que tú tengas la lista de correos electrónicos, números de WhatsApp de tus clientes para así de esa manera poder mantener ese contacto con ellos y darles toda la información de tus servicios y de tus productos durante las semanas de encierro. Número 2. Implementa el canal de servicio a domicilio. El delivery, el llevar tu producto puerta a puerta hacia el domicilio de tu cliente, le da un valor incalculable a tu negocio. Eso lo hace estar presente aún en tiempos de confinamiento y ha sido uno de los canales que más desarrollo ha tenido durante estos meses en los cuales ha estado presente la pandemia. No lo descuides e implementalos si todavía no lo has agregado dentro de tu cadena de valor. Comienza a invertir como tercer punto en insumos de bioseguridad. Estos productos lamentablemente son los primeros que comienzan a escasear cuando se presenta un confinamiento. Es importante por ello que tú puedas abastecerte de estos materiales antes que comiencen a escasear, pensando no solamente en el tiempo actual sino en las semanas posteriores al confinamiento. Serán muy útiles en tu local o en tu negocio. Número 4. Prepara tu personal para que trabaje desde casa. Es muy importante que tus colaboradores no sientan que su trabajo está siendo paralizado o que simplemente está dejando de existir frente a la posibilidad de un nuevo confinamiento. Adáptate junto a ellos para que desde su casa puedan colaborar remotamente con tu organización y de esa manera poder atender a los clientes y a todos aquellos que buscan tus servicios. Número 5. Facilita los procesos de pago en línea. Es muy importante que tu negocio tenga pasarelas de pago a través de la página web o a través de las redes sociales. También que pueda contar con una cuenta de Paypal o tengan una cuenta bancaria en el banco donde la mayoría de tus clientes se encuentran. Esto permitirá facilitar en cuestión de minutos el pago de tus servicios y de tus productos de una manera totalmente fácil sin que ponga en riesgo la salud de tus clientes ni la de tus colaboradores. Sácale las mejores tomas de vídeo y las mejores fotografías a tu producto y servicio. Recuerda que durante la época de confinamiento tus clientes no podrán visitarte en tu local. Es por ello importante que tú puedas realizar un unboxing de calidad si vas a hacer la demostración de algún producto o también algún tutorial en el cual demuestres cómo es el funcionamiento de aquello que estás ofertando. El cliente debe sentirse cerca gracias a la ayuda de los dispositivos digitales y es por ello muy importante que la calidad de tus vídeos y de tus imágenes sean óptimas. 7. Anúnciate de forma efectiva a través de las plataformas sociales. El uso de las redes sociales se incrementó en 700% durante el confinamiento de marzo del 2020 y frente a la posibilidad de un nuevo confinamiento estamos hablando de que estos números se incrementarán todavía mucho más. Así que aprovecha eficientemente las redes sociales. Plataformas como Facebook Ads, Google Ads y todas aquellas donde puedas hacer publicidad en línea serán tus mejores aliadas para poder promocionar tus productos y servicios. Así que no los desaproveches. Y como una recomendación final. Es cierto que a ninguno de nosotros nos gusta estar encerrados durante tanto tiempo ni que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Eso causa malestar. Sin embargo, estamos hablando de una situación que nadie conoce a profundidad. Estamos hablando de un enemigo del cual desconocemos cuál puede ser la magnitud de sus efectos si nosotros no tomamos las medidas necesarias. Y hacemos énfasis porque lamentablemente teorías de conspiración, teorías apocalípticas y muchas cosas que han venido a la mesa durante estos meses, lo único que han causado es malestar, confusión y desorden entre las personas. Es bueno que por nuestra seguridad y nuestro cuidado personal y el de aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, nosotros tomemos muy en cuenta las recomendaciones de las autoridades y no nos dejemos guiar solamente por lo que a cualquier persona se le puede ocurrir o a tal organización se le ocurre pudiera estar pasando. Dejemos las teorías a un lado. Se trata en estos momentos de cuidar de la salud de cada uno de nosotros y a su vez de los emprendimientos y las actividades que cada uno está desarrollando. Si nos dejamos guiar por teorías conspirativas o apocalípticas, lo único que estamos perdiendo es nuestra vida y nuestro tiempo de ser productivos. Aprovechemos lo que tenemos en nuestras manos y no perdamos el tiempo con cosas que no nos aportan a cada uno de nosotros. Esperamos que estas recomendaciones te permitan a ti poder actuar correctamente en caso de nuevos confinamientos que se pudieran presentar en Latinoamérica y que estos procesos, estos pasos que te compartimos el día de hoy puedan ser correctamente aplicados en tu negocio para que puedas seguir operando durante esa nueva cuarentena que se pueda presentar en nuestros países. Déjanos en los comentarios o déjanos un mensaje interno que es lo que piensas tú al respecto. Si quieres sugerirnos también otro tema que quieras que compartamos aquí en nuestro canal, hazlo llegar efectivamente para nosotros poder compartir esto contigo. Recuerda que puedes también visitar nuestro sitio web, se encuentra apareciendo aquí en pantalla y es un gusto estar en contacto con todos y cada uno de ustedes.